Música Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de ver este ver, programa oficial del Fortín Hoy charlamos con el monito Vargas, este momento de él, también la actualidad del equipo y mucho más con el mono También lo que dejó el partido frente a Tigre, los chicos del mini básquet de Vélez que viajan a Italia para representar al Fortín Y también a la República Argentina y mucho más en Vélez TV que comienza así Música Hoy en Vélez TV con el monito Vargas, bueno, bueno, analizar tu momento jugando con minutos, con confianza De la gente y también de tus compañeros, ¿no? Sí, sí, la verdad que en lo personal por ahí es lindo estar sumando más minutos Siendo que la corta edad que tengo, los pocos partidos que tengo Está bueno sumar minutos, poder terminar los 90 minutos en la cancha, que Omar me dé la confianza Bueno, después con muchas ganas de mejorar en lo personal y en lo colectivo Estamos todos con ganas de mejorar y levantar este momento Te cargas el equipo, desde tu talento, se nota que tenés esa rebeldía de decir Mira, yo no me quedo en la posición del enganche, como se decía antes, estar parado ahí Sino que si tengo que bajarla, tengo que pelear, me tengo que tirar al piso Lo hacés, el momento del equipo la necesita y también vos para imponerte en definitiva, ¿no? No, es que siempre fue mi juego ese Cuando por ahí más necesitamos agarrar la pelota, me salga bien o no Yo voy y la pido toda la vida, fui así y bueno, te puede salir bien o te puede salir mal Lo importante es lo que yo siento de que nunca tengo que dejar de pedirla ni de ir a buscarla Sobre todo cuando más hace falta Y de intentar, ¿no? Sí, más allá de que perdamos la pelota, que la pierda, que le pegue mal, putea, te va a comer Lo importante es que no se caiga uno de la cabeza y poder después buscar otra vez la pelota Hasta que termine el partido, seguir así No sé si es cargarme el equipo o no, pero lo que busco es ir para adelante siempre Ya la verdad, Toni, y ¡arrrrrrrrr! El gol partido Un silencio de ruta y dolor La gente se amanece sin más En esta furia de nunca que abarro La tira del Godoy, se lo va a carar a Godoy, mete por atrás, le quedó a Domínguez La tira del Godoy, se lo va a carar a Godoy, mete por atrás, le quedó a Domínguez La tira de Domínguez, le pega el valor, ¡GOL! 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 Para destacar es la actitud y la intensidad que pudimos sostener los 90 minutos Sabemos que nos quedan 3 finales más, que tenemos que salir a ganar y a buscar los 3 puntos Va dominando Delgadillo abierto, parece que se deportó Belis ahora en ataque Enquil Delga, la juega bien para Pavone, descarga la parada ¡GOL! 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 Esta bala, es puro para Pavone, atiene el tanque, la juega para Delgadillo Está al segundo, le pegó Delga al arco, ¡Mal! Delga al arco, la pedía Pavone de vuelta La pide Nico Dominguez, la habilitud para Pavone, está habilitada, está al segundo Se comió el tanque, le pegó Pavone, ¡Con el pie! ¡La sacó, con el pie! ¡La sacó García! La correcidad de Sábato, la pone bien para Pavone, está habilitado Pavone, va a tirar el tanque, no, enganchó, le pega vuelta, le queda, ahora para Delgadillo, está al segundo Va Delgadillo, le pegó, cruzado, desviado, el remate de Delgadillo que buscaba el palo Que un resultado no empañe lo bueno, que haces, yo creo que los chicos se soltaron, te vuelvo a repetir, aprovecharon espacios que quizás el partido anterior no tuvimos tantos y invocamos la que generamos Sí, sí, muy contento por la victoria, por el gol, por el rendimiento del equipo sobre todo y bueno, la realidad es que nos encontramos con un lindo partido, un buen juego colectivo mucha actitud y nos llegó el gol que nos faltó el partido pasado este es el vele que estamos buscando pero todavía nos falta mucho tenemos que seguir haciéndonos más dueño del partido no tener esos momentos en donde nos atacan mucho y seguir manteniendo la pelota, intentar más, dar más la vuelta, pero la actitud es esto presión de luna, juega Domínguez, toca bien de primera para Vargas, qué buena jugada que hicieron, le quedó Didi por arriba, casi a colocar por arriba del travesario bueno, se viene a la cancha el oriento de Comodoro, llegó a Davia, llegó hace tres años a Vélez, proveniente de River Plate, luego va a ser parte de sus inferiores a Núñez con la 32 en el campo de fuego, marcador, tendré el zurdo Mauricio Toni, corta bien de Sábato, uy qué bien que la hizo, Nico Bambi que destaca y se pide la contra, rápido del bonito Vargas, va jugándola para Didi, se va Didi, meta seco, pelota y todo, Bolidí, Bolidí, Didi, Didi, García, 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 García no, 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 cruzó tuve la arco la pelota y va la última, Pabone, ya va a ser tan que Sol, se apagó, le pegó Pabone, el ladito va el palo y este te sale tan cool Pabone, Pabone, GOOOOOOOL GOOOOOOOL que es histórico para todos, para el club, para los chicos, para los padres, incluido yo también así que bueno, tomamos este campeonato para jugar, para divertirnos, para desarrollar el juego de los chicos que los chicos aprendan a competir, a través de la competencia, no ganar, no vamos a ganar para nada si no vamos a jugar, a divertirnos, pasarla bien, obviamente representar al club, llevamos el escudo de Vélez todos los chicos nacieron, se formaron acá en el club, incluido yo, así que bueno, tenemos el sentido de pertenencia y vamos a hacer un torneo a nivel mundial estamos entrenando, tenemos muchas ganas de viajar, estamos ansiosos y contentos y la verdad que lo primero que quiero contar es que me hubiese gustado compartir este momento con Andrés Ubiría que fue uno de los gestores con los que se charló este sueño que se hizo realidad estamos muy ansiosos, tenemos ganas de ir a jugar, conocer chicos, divertirnos y representar el país, el club, todo es un torneo de varios países, hay equipos africanos, equipos europeos, hay de Canadá, Estados Unidos así que va a haber de todos los países, como surgió una idea, una invitación que nos hicieron a través del club Pinocho, nos dijeron tan sencillo que quieren ir a Italia, yo lo tiré a los padres, los padres me dijeron obviamente y ya 24 horas lo estamos planificando la mayoría de los padres viajan, pero como experiencia nadie tomó notoriedad de lo grande que es este evento y de lo que genera para los chicos, más allá de experiencia, cultura, pertenencia, representar al club, representar a Argentina porque para los chicos van a primer cantar un himno nacional representando al país, es muy importante Fernando, una buena noticia para anunciarle al hincha de Vélez, ahí tenemos el cartel, un año más Sí, por suerte sí, fue un trabajo que nos costó casi 3, 4 meses de negociación con la marca Carna Argentina y para nosotros es un orgullo porque fue un compromiso que en su momento ellos tomaron con nosotros con el primer contrato que hicimos hace dos años y el hecho de que nos acompañen hasta el final de esta comisión directiva y poco más es un gran honor, la verdad que estamos muy contentos es un esfuerzo muy grande que hace la marca también acá en Argentina porque en este contexto a nivel país, una marca de consumo masivo donde el consumo no está en su mejor momento seguir apostando con el club y con el contexto complicado que tuvo el fútbol porque también es un tema a considerar, el tema de la televisión donde no va a tener, aparte del campeonato que viene, la misma posición que venía teniendo porque no se van a transmitir todos los programas por canales de aire así que la verdad que es una apuesta muy grande y muy buena Seguro, si vos munás los equipos, todos los equipos de primera son muy pocos los que tienen marcas internacionales y no es fácil que una marca internacional por el control que hacen cuando ponen una, y más una firma japonesa por el control que ellos hacen para vincular su marca con una institución sobre antecedentes del club, sobre presentes, inclusive sobre sus directivos porque ellos la realidad es que no quieren quedar vinculados a algo que no se sienten cómodos así que ese control, Vélez lo cumple en exceso, digamos y por eso podemos tener una marca de esta calidad Mirá, para mí, doblemente porque venir al club y además hacer un repaso retro, digamos, de las cosas vividas es emocionante, es muy lindo así que bueno, especialmente no solamente por los momentos exitosos que pudimos tener sino también por otras cuestiones fueron muchos años y además, digamos, es como que cruzan toda mi vida profesional como expresé recién vine por primera vez en el 73 o sea, recién estaba recibido para el fútbol recreativo o sea que se te juntan muchos recuerdos y muchos recuerdos lindos así que la he pasado muy bien y bueno, me sentí como como en mi casa, como me sentí siempre lleno de historias, de gloria, de cosas lindas era el que manejaba un poquito la parte humana de los jugadores estaba siempre con ellos, siempre dispuesto hay anécdotas hermosas, ¿no? vividas con él que las haremos para siempre y hoy fue una noche podés contar una si querés no, no, pero hoy fue una noche que acá los que estuvieron presentes la vivieron le hicieron todas las preguntas que ellos querían no, me viene el recuerdo de pero no solo de Japón porque Japón fue como el título del mundo como una yapa que nos tocó vivir en la vida la Libertadores esa tan peleada con Carlitos todos los jugadores la gente son recuerdos que se van y es lindo se van a tener para siempre y es lindo vivirlos recordarlos de vez en cuando juntarse para y más con las características de Julio Santella que no un ser humano es excepcional final de la primera parte de VELES TV no te muevas que tenemos mucho más del programa oficial del 14 y si querés formar parte de la segunda cena solidaria organizada por el departamento de acción solidaria entérate como te invitamos a la segunda cena solidaria en el polideportivo el sábado 8 de julio te esperamos para compartir una noche con show y muchas sorpresas lo que se recaude será para ayudar a al hogar la casona de los barriletes de Liniers el sábado 8 de julio se viene la segunda cena solidaria y vos tenés que estar ¡Gracias! 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 Comenzamos la segunda parte de Vélez TV y no te olvides que la mejor información de Vélez la encontrás a diario a las 20 horas por Ecomedios AM1220 con Vélez Radio el programa oficial conducido por Carlos Martino y Diego Guitián y donde juega el Fortín la transmisión oficial por AM1220 Ecomedios seguimos con más Vélez TV y en Vos en Cáceres se empiezan a encontrar futbolistas que le han dado frescura o por lo menos un cambio de aire al equipo ¿lo notan eso? y que también la gente lo valora Sí, sí por ahí veo un poco el reconocimiento de la gente hacia Santi hacia mí un poco porque bueno somos dos pibes que venimos de abajo que la peleamos muy de abajo desde novena división jugando en Liga Metropolitana sin jugar en AFA hasta que fuimos grandes nos conocemos mucho los dos y nada amamos al club lo digo por mí lo digo por Santi yo soy hincha Vélez y lo que más queremos es que Vélez salga de este momento y bueno si no se puede desde el juego tiene que ser corriendo metiendo darle la frescura al equipo corriendo con la juventud digamos y en cuanto al juego lo que vos decías un pase mal dado por ahí bueno tenés protagonistas vos la bomba Santi digo para Cufré que es un lateral con buen pie para llegar también que a veces tratan de buscar esas sociedades ¿no? es necesario que estén todos bien pegaditos bien cerca bueno hablamos de buen pie ¿qué tal? pero te la sacó todo sacó todo la verdad hay que quitar el club es un gran hincha de Vélez de toda la vida si la verdad que lo bueno sería que podamos juntar esas sociedades y generar mejor el juego creo que el partido contra Quilmes yo viéndolo desde dentro de la cancha lo que sentí es que hubieron buenas conexiones que hubo mucha actitud nos faltó en los últimos metros un poco más de claridad creo que era un partido muy ganable entre un rival bastante pobre y en eso es lo que nos reclamamos lo que por ahí reclama la gente que era un partido muy ganable y hemos ganado otros partidos jugando peor contra equipos mucho más difíciles vamos a terminar las notas porque viene primero el salto y después da entonces digo no vaya a ser que no tiene presencia cobramos los dos nos podemos poner espalda con espalda pero a lo mejor nos baja los dos así que la terminamos che lo mejor que estoy muy bien gracias asalto invitamos al escenario a entregar el premio a Fabián Cubero jugador de fútbol de Vélez por supuesto a Martín a Martín lo eligió la gente las redes sociales y no seguir para adelante como dijiste vos me costó mucho llegar hasta acá y no pienso en lugar seguir estudiando lo que me gusta y seguir y seguir a Vélez y nunca puteando nunca siempre apoyando Fabián Martín ya lo dijo es de Vélez ¿cómo podemos hacer para que Martín vaya siempre a ver a Vélez? ¿vienes? ¿vá siempre? ¿y vas a saludar a...? a la platea no cambia que vaya a ver a los jugadores por dejar de ser hinchas de Vélez bueno pero a lo mejor podemos lograr algo así o no Fabián que vaya a ver a los jugadores que esté con los jugadores cuando quiera cuando quiera el vestuario puede entrar cuando quiera es de él que genial impeña impeña y sobra disputar en Matera en Roma así que bueno un torneo para todos algo una experiencia más yo creo que aparte en el deporte no va a servir para toda la vida porque estas cosas te han grabado para siempre si la Federación Argentina de Básquet y Metropolitana nos llamó porque para ellos es muy importante el acercamiento del mini básquet con el exterior y bueno generó una noticia que hizo ruido en todo el ámbito básquetbolístico y para los chicos bueno están ansiosos la ansiedad calmar los nervios ya quieren estar pero bueno lo estamos manejando solamente agradecer al club agradecer a los padres a los chicos y todo lo que es Vélez Básquet nosotros queremos que el básquet de Vélez sea una potencia obviamente que Vélez es fútbol pero a nosotros nos gusta mucho el básquet hacemos esto con mucha pasión y ojalá que esto sea un puntapié para cosas mejores así que lo único que hacemos es todo para los chicos bueno nada agradecer al club al departamento de cultura porque nunca se logró una interacción con otros deportes o sea sea cultura con la parte social pero nunca con el deporte y esta vez se hizo con el básquet para que las chicas tengan un acercamiento no solamente con el idioma sino que también cómo manejarse en Italia que le agradecemos un montón al departamento de cultura que ya nos abrió nos acercó nos dio material y le dio una clase de italiano yo trabajaba en el profesorado también después hicimos un curso a la noche que veníamos dos veces por semana en el profesorado el curso de preparación física o sea que viste fueron fue mucho tiempo digamos en contacto con la vida del club ¿no es cierto? y uno también puede hacer un raconto donde vio crecer el club así que bueno la pasé muy bien que fue lo más importante y bueno espero que le haya gustado especialmente a la gente de mi edad porque en definitiva es gente de mi edad normalmente los que tienen las características que tienen a Julio se lo ganan porque es muy serio todo porque tiene mucho para enseñar y mucho para que los jugadores vayan creciendo a partir de las enseñanzas de él trajo a Cubero como dijo ¿no? recordó era vos sí me estaba comentando y le apareció en la cabeza eso que no lo había comentado sí él se acercó a Cubero sí sí lo ha dicho al final de la charla es alguien que guarda un grato recuerdo de Vélez así como nosotros lo tenemos de él y a lo que me decías al principio de observar su currículum es impresionante yo no sabía que había sido jugador de fútbol pero luego como preparador físico y como docente su carrera ha sido notable pero reitero hemos conocido un hombre sabio él era un equipo que contenía a los jugadores con la parte humana que es bien difícil eran otras épocas ¿no? donde los jugadores por ahí escuchaban un poquito más fue algo me daba gusto como lo respetaban como lo mimaban no lo escuchaban uno durante su vida va aspirando a cosas como hincha de fútbol y toda esta gente nos dio grandes alegrías nos hizo trascender y como dijo el propio Santela gracias a ellos hemos quedado en la historia es imposible que no puedas digamos que no puedas emocionarte frente a hechos tan porque son hechos que forman parte de la historia del club forman parte de la identidad del club ya quedan reservados o sea que por más que quiera van a pasar 100 años y bueno salimos campeones de la Copa Libertadores y del mundo y le ganamos al mil o sea que eso es indeleble si esta charla era en julio ¿venía con la bufanda roja a darla? claro seguro seguro si era por los puntos claro final terminamos un nuevo capítulo de VELES TV el programa oficial del 14 la próxima semana no habrá fecha local porque Argentina estará jugando dos partidos amistosos uno frente a Brasil en Australia y frente a Singapur en condición de visitante de ambos encuentros y por eso no se juega la fecha de nuestro país el próximo rival será Sarmiento pero nosotros nos despedimos con el recuerdo del VELES campeón de 1998 el VELES del loco Marcelo Bielsa un gran campeón un recuerdo grabado en el corazón de todos los velesanos ese equipo del loco Bielsa y este es el momento que será presentado por media lunas del abuelo nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de nuestro amado VELES Árgel chau VELES Árgel VELES Árgel VELES Árgel ¡Gracias!